Vamos, vamos a probar los Pokés Y... Dios mío, esta serie va a ser larguísima Y luego que viene el episodio Delta Eso de mi madre Ahora sí, huímanos Ya la inunconsurf Ah, diablos Ay, maldita, empezamos mal Mal Guitarra de la maite, yo sabía Magna maite Miloma y Nectric Maldita sea No Pokémon Marstomp Ven Paco Y... ahí vas Impactoreando No vecta Marstomp Disparo al lodo Y da tener rebotes ¿No? Wow Eso sí es hermoso Experiencia, experiencia, experiencia Wishmur Maitillena Que me ha servido tan bien Me sorprende Golpe roca Ok, ahora sí Ah, es verdad Ya lo que sigue es Para ir por Latias Latias No recuerdo cuál de los dos Aham Lo, lo, lo Sí, sí, sí Surf Que es, que es, que es, que es, que es, que es El de búsqueda cero Con cuidado Sé que sé Un Pelipper de nivel 35 Me trolea Ja Lo caché Pelipper nivel 35 Dios mío Anda, trueno Antes de hacer otra idiotez Escupir Pokémon Swallow Mientras Pongo cargar Gato viudo Me suena el nombre El golpe aéreo decía Wow Y con desarme Wow Eso es poder Espero y Funciona el ultra Vol Está paralizado Captura crítica Diablos Escupir Falló Un golpe aéreo Tú puedes Suelo Esa pelipper es genial Golpe aéreo Tú puedes Ya casi Ya casi lo dejamos en rojo Parece que tiene Tragar Escupir Reserva Y este Al parecer desarme Un ataque ala ¡Ahí mero! ¡Ahí mero! ¡Ahí mero! Ultra ball Wow Wow Se cura un poco Pero regresan Sus Desaparecían Los efectos De la cerda Golpe aéreo Hasta que te canses Desarme Desarme Wow No, no, no Bueno Mal stone Wow Están casi Están al mismo nivel Un placaje No creo Excelente ¿Qué hermoso? A un PS Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dos Tres ¡Sí! Es que es un pelipper O sea Tiene desarme Experiencia Experiencia Inectric Que el día Suido en el 22 Tum, 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 tum Tum, tum Tum, tum Pokémon no ve agua No me interesa A la caja 1 Ahora sí Vamos Fuimos Hola Máximo Ah, hola Ha pasado tiempo Desde que nos vimos En la cueva de granito ¿Verdad? Como tres días, cuatro Ay, güey Si mal no recuerdo Te llamas, Alex Fox Creo que persigues Tu viaje con energía Y eso me reconforta Verás, Alex En este vasto mundo Hay multitud de especies De Pokémon Y los Pokémon También tienen distintos tipos Lo que plantea La disyuntiva De si entrenaba Pokémon de varios tipos Únicamente los de tu tipo Predilecto Mmm, un poco de ambos Esa es la elección Que te recorresponde Como entrenador Sé que no es de mi inconveniencia Lo que tú decidas Pero por otra parte No puedo evitar Sentir una especial curiosidad En tu caso Bueno, espero volver A verte pronto ¿Qué? ¿Mmm? Dios Dios Ok, no No soy español Es Latios Ah, ok Así es Oh, Dios Espero que siga ahí El programa Sí Excelente ¡Latios! ¿Quieres llevarnos A algún lugar? Alex Acompáñame Creo que Latios Nos está pidiendo ayuda En marcha Esto me recuerda Tanto a la demo Hemos llegado A una isla Muy borrosa Gracias Latios ¿Qué pasa? No es ni miedo Ni ansiedad No, así es Inquietante Tengo la sensación De estar dentro De un sueño O de un espejismo Conces las historias Que se cuentan Sobre esta isla Dicen que los Pokémon Que habitan en ella Guardan el secreto De la evolución definitiva La mega evolución Dos Pokémon Un secreto Que debemos evitar Que caigan manos equivocadas Tendríamos que explorarla No Aquí está Latios Para evitar olvidar tus recuerdos Guárdalos en el corazón Creo que era Sí Para evitar olvidar tus recuerdos Guárdalos en el corazón Ay, qué hermosa frase Eh, mejor Latios Es sublime Su belleza se asemeja A una piedra solar O mejor aún ¿Acaso no evoca ese brillo El de una piedra alba? Nat tiene que envidiar A la magnificencia De los Pokémon De tipo 0 ¿Que los tiempos 0 o qué? Ok, no El equipo Aqua Ya veo Así que es por ellos Por lo que Latios y Latios Nos han llamado Eh, ¿quién rayos Seis vosotros? Eh ¡Matías! Matías El mocoso de ellos Que no deja de meterse En sus panes Este tipo tan elegante De ahí Sin embargo Me suena a haberlo visto En alguna parte Es demasiado guapo ¿Quién era? ¿Una estrella de los concursos? Jejeje Déjate detalles Que no me interesan No hayamos Solo importante Yo soy Matías El brazo derecho De jefe Del equipo Aqua Ando detrás de Latias Y veo que se encuentra A vuestras espaldas Y respecto a esa mega piedra Sin duda El equipo Aqua Va a necesitar el poder Decir igual de la mega evolución Si ha de haber cumplido Sus deseos Apartaos Si no ponen resistencia Y no sufriréis ningún daño Aquí me quedo Respuesta correcta Yo también voy a participar Debemos proteger a Latias De estos en algún menos No podemos permitir Que Latias Y la mega piedra Caigan en manos De semejantes Desalmados Jejeje Vosotros los habéis querido Vamos a hacerlos papilla Me parece que aquí Ya viene con su mega Metagross El maldito de Maximo Decluta el equipo Aqua Y el comandante Aqua Matías se desafían Decluta el equipo Aqua Saca Grimer Matías Saca Sarpido Meinectric Metank Ah Metank Chispa Sharpido Super eficaz Paralízo ¡Wow! Esto fue hermoso Y al Tosca No me importa Cada susto ¿Quién? Ah O a los Cabezazos en Excelente Bien pensado Maximo Eres la hostia Marzon ¡Ah! Excelente Un colmillo rayo Guarda Metal Piel Tosca Minectric Colmillo rayo Piel Tosca Pero Han caído Han caído Tu fuerza es digno Tu fuerza es digno La cabeza me da vueltas Pierde el calvate Y no sé quién Si lo dijeron En ese orden Anda Más tiempo Está evolucionando Llega Swappert Zumba No me interesa No me gusta Me gusta Enhorabuena Tu Marston Ha evolucionado Swappert Juan Juan ¿Hasta qué nivel aprende Terremoto? Nada mal Me dejó con la boca abierta Me encantan Me encantan Quienes son capaces De causarme esta impresión Yo espero que ahora Que tengo tan alta estima De jefe Aquiles Y a partir de ahora Creo que vosotros Os merecís también Un espacio en mi corazón La próxima vez que os encuentre Os aplastará hasta que encajéis bien en él Ahora pues largémonos Aquí ya no pintamos nada A sus órdenes Jugación ¿Has hecho un trabajo complejo? No No grabé Ah Ah no Espérate Ah no Es verdad Camino y todo Hace un trabajo En persona En el ex Pero antes de nada Vamos a hacer que tu equipo se reponga por completo Gracias Buen trabajo Pokémon y Mega Piedras Salve todo gracias a ti Parece que Latias Concieron un renal Digno de su confianza Ay parece que No Maldita sea Si Que chido que Tengo a Latias Pues vamos a Cambiar a Leinun Ah Pero se lo Voy a tener que No Latias llegó una Latiasita Si Ay Maldita sea No Voy a tener que Pasar todo esto Ahorita Después de que Acabe de grabar Para guardar Como se debe Ya veo En tal caso Se te esté presente De mi parte Porque pues De partido Quiero sacar Una Latias Shiny No Shiny No Competitiva Me han dado La Mega Pulsera Borrosa Utilizan la Mega Pulsera Que te he entregado Con las Mega Piedras Que pueden llevar A los Pokémon Si el vínculo Que te une a ellos Es fuerte Lograr Es que comiencen Un proceso De evolución Superior La Mega Evolución Pero en fin Para saber bien De lo que te hablo Más vale que lo pruebes Con Latias En tu siguiente combate El proceso El proceso De la Mega Evolución Ha estado siempre Envuelto En un naro De misterio ¿Qué son Las Mega Piedras Y las Piedras Activadoras? ¿Cómo explicar El proceso Mediante el cual Manifiestan El su poder A destrezar Los vínculos Entre humanos Y Pokémon Espero que al entregarte Esta Mega Pulsera Que al entregarte Esta Mega Pulsera Sirva para encontrar Un paso más cerca Es resolver Estos interrogantes Bueno salimos ya Latias nos espera afuera Voy a tener que ver Todo esto otra vez Maldita sea Bueno para el menos Hablo con más tranquilidad Obviamente Jeje Pero no sé Hasta No sé en qué momento Guardé Diandres Bueno voy a tener Que avanzar muchísimo Gracias por todo Delex Yes Son a hostia Creo que dice Que tú eres bien De Latias Yes Nos vemos Esta vez He superado Todas mis expectativas Con vuestra fuerza Nudo que tu equipo Y tú Podréis superar Sin problemas Hasta el 819 Y del gimnasio Pokémon de ciudad Arborada Me agradará Comprobar tus progresos En este próximo encuentro De Punto Alex Shido Y hasta el siguiente capítulo Chicos Voy a tener que reiniciar Mucho Pero bueno Ahí nos vemos